qué tal a todos hoy estamos otra vez en nuestra sección de tecnología antigua y les presento esta tremenda máquina que tenemos hoy es el lg cm 4320 aquí está esta joyita mira lo que es esto no es tan grande este equipo en un rato lo vamos a medir ya que comparado con otros equipos de sonido yo diría que este es un modelo de tamaño medio tiene dos altavoces tremendos de color rojo por el centro los dos son iguales tenemos algunas pintitas rojas también en el mini componente y su color es negro no lo he visto nunca en otro color y al parecer sólo está esta versión no estoy seguro si tú lo has visto en otro color por favor déjame un comentario pero está espectacular mira lo que son estas bocinas con una machista totalmente metálica tenemos este diseño acá arriba también que tiene un parlante pequeñito tenemos las salidas de aire por supuesto del buffer y con este tremendo diseño que aunque no continúa en el equipo está muy cerquita de esta otra línea así que hace que todo esto se vea una maravilla debo decir que lo tenía guardado hace bastante tiempo no sabía si funcionaba lo probamos y está pero perfecto esto estaba lleno lleno de tierra para poder limpiarlo tuve que sacar esta esta malla y lamentablemente venía pegada así que casi la rompo para poder limpiar todo esto por si tienes uno por ahí para que sepas que abriéndolo desde acá atrás no es posible sacar la mallita debe sacarla de acá adelante y así quedó este mini componente es del año 2012 así que ya está un poquito viejito por así decirlo tiene 12 años pesa dos kilos casi dos kilos y medio pero al tomarlo yo diría que se siente mucho más liviano como dice por acá abajo tiene una potencia de 160 watts pero es como aproximado el pmp o es de 2200 watts así que está espectacular mira lo que es esto por acá arriba tenemos la marca LG y tenemos una pantallita una lcd que solamente hasta aquí mira no algo se alcanza a apreciar no es todo esto la pantalla pero se ve muy bonito cuando lo encendamos por acá tiene dos entradas usb sí señor tenemos para usb dice rec play y el ocv número 1 y tenemos un rec ya que este sistema puede grabar en el usb mira que genial que fantástico para el año 2012 podía grabar tu música directamente al usb en este equipo dice rec usb 2 o sea que si teníamos un pendrive acá y poníamos otro podríamos grabar lo que tuviéramos ahí en el de acá todavía no lo he probado si puedo grabar acá lo probé solamente grabando desde la radio al usb sí que ya vamos a hacer la prueba aquí tenemos un botón gigante me gusta el sistema de los botones porque son muy duros difícil que se echen a perder tenemos ahí la r usb rec y acá tenemos lo mismo en el usb número 2 nos vamos un poquito más abajo luego de este de este diseño de la pantalla tenemos dos botoncitos uno para el encendido y otro que dice timer un poquito más pequeño bueno en realidad si lo comparamos con los otros que están acá este es el único más grande después por acá tenemos uno que dice set y demo y finalmente tenemos uno que dice clock y un poquito más abajo tenemos este tremendo círculo que dice volumen hacia allá y hacia acá y tenemos su perillita del volumen con una con un diseño con rojo aquí en el centro que enciende luces ya lo vamos a ver con este diseño ahí mira tiene unas rayitas a ambos lados a los cuatro lados se ve muy bonito y los divide un botón un botoncito ya un botoncito acá más estos cuatro botones que sería el stop muy gigante el play o pausa para adelantar para atrasar en el botoncito del lado izquierdo dice bass blast ya lo vamos a ver para qué sirve y acá tenemos el función muy cómodo como ya dije los botones y por la parte de más abajo tenemos aquí tres botoncillos de color rojo que llama mucho la atención en el radio ya que es casi todo negro uno dice el latín ecualizador auto dj y para abrir la bandeja del cd que está aquí mira guau qué fantástico porque mayormente uno está acostumbrado a que la bandeja estuviera arriba pero este la traía en esta parte de abajo así que está espectacular el auto dj ya lo vamos a ver también con este diseño también mira muy bonito divide también otra parte del del equipo para que comience la parte del cd dice dual usb es bueno lo que trae el equipo para grabar directo ahí está el pm po de 2200 watts rms de 160 watts auto dj lo mismo que dice acá latín ecualizador lo mismo que dice allá dual usb se vuelve a repetir lcdr también lee rw y mp3 ahí está compact disc digital audio y por último en la parte de más abajo que sólo el diseño dice mini hi-fi system cm 4320 que sería el modelo de nuestro equipo lo vamos a dividir para poder echarle un vistazo en la parte de atrás los parlantes no tienen nada en realidad son negros por todas partes incluido abajo y atrás son del color de la plancha solamente que es como un como un trupán o se ve pero si tenemos una pequeña etiqueta que dice el gym modelo cms 4320 f ahí dice speaker system impedance de 4 ohmios y un basurerito ahí que no es desechable por la parte de atrás nos sale el cablecillo los dos son son dorados pero uno viene con una rayita negra y nuestro mini componente por la parte de arriba nos llega el diseño solo hasta aquí aquí comienza ya la tapita de nuestro equipo tenemos ahí el logo que de consumo y nada más por la parte derecha tenemos atención al cliente teníamos todos los países con su número por ejemplo nosotros estamos en chile sería el 854 2000 y nada más no sale nada más y sale su página por la parte izquierda no tenemos nada de nada y por la parte de abajo también nos llega el diseño hasta aquí tiene gomitas para que se pueda apoyar y si nos vamos a la parte de atrás tenemos otro diseño de otro color la lata tenemos el cable de alimentación que entra por allá luego tenemos el código de barra y aquí está el año diciembre de 2012 ahí está ahí está el año señores el g mini hi-fi system modelo número cm 4320 o 4320 dice que se alimenta de 110 a 240 voltios también con de 50 a 60 ejercicios y consume 45 watts hecho por el g electronics y ahí está el modelito otra vez acá tenemos inspección número 19 mil 184 modelo el mismo modelo china y esto viene impreso en el en la lata que dice clase 1 las el producto en todo dice lo mismo después precaución riesgo de un choque eléctrico no abrir aviso lo mismo precaución y precaución se repite en otros idiomas y un poquito más abajo tenemos la antena como dice ahí fm que tiene esta entrada para la fm está un poquito torcida siempre pasaba a estos los equipos y la entrada para el am y aquí tenemos el auxiliar si señor es el único auxiliar que tiene con esta entrada con estos plus no tiene con la otra como con el jack por ejemplo de 3.5 milímetros y por acá tenemos para conectar nuestros parlantes tenemos dice el front r y front l y en la parte de abajito solamente dice speakers y al último dice mgc 58 62 47 13 aquí ese no estoy seguro de lo que es pero ahí tenemos toda la parte de atrás así que está impresionante señores ya lo vamos a encender ahí está a mi criterio nunca me gustó poner los equipos con los parlantes separados encuentro que perdía toda su belleza por decirlo así mira está un poquito dañado por acá para mí siempre fue un placer poner los parlantes junto al equipo ya que así se lucía completamente y se veía una verdadera belleza lo vamos a conectar le voy a conectar los parlantes vamos a conectar la antena y le vamos a dar corriente ya lo tenemos conectado no aparece nada de nada cuando está apagado no sé si al poner la hora podría aparecer la hora y lo vamos a encender guau mira nos da la bienvenida sale el volumen y está puesto en cd no tengo ni un cd puesto así que va a decir no disc y esa es toda la pantallita que tiene se ve muy bonito enciende todas estas luces lo que no he visto es que titile las luces cuando suena si lo hace cuando ponemos demo ya lo vamos a ver pero ahí está encendido solamente enciende su pantallita y todo este círculo se me olvidaba acá está el control de esta radio de este mini componente es como universal este control ya que encuentro que le hace bastantes equipos de LG muy bueno por si tengo otro que no tenga el control muy fácil también lo que me gustaba de antes que ahora no se ve tanto era que teníamos aquí para abrir la bandeja la podríamos abrir directamente desde el control mira lo que es esta maravilla señores entraba su bandejita le podemos poner solamente un disco pero vamos a manejarlo desde acá tenemos la tecla función vamos a poner la radio a ver qué tal teníamos bastante volumen mira y debo decir que esta perillita no está tan buena así que por suerte tenemos el control para bajarle un poquito al volumen y vamos a poner la radio primero tenemos usb 1 usb 2 el auxiliar estábamos en cd y ahora estamos en la radio está debo decir que se escucha brutal pero no puedo subir el volumen vamos a usar el control remoto y podemos buscar creo que lo cambia solo da uno ahí encontró una wow el sonido está brutalísimo vamos a subirle de inmediato y esto tiene no quiero meter tanta música creo que tiene hasta 40 mira lo vamos a subir completamente pero vamos a bajar de inmediato ahí está 14 20 y hay muchísimo volumen no es tan rápido para bajar el volumen pero tiene muchísimo muchísimo el sonido hasta ahora brutal señores brutal vamos a bajarle un poquito más en el otro lado tenemos el vas pero ya lo vamos a probar con otro con alguna canción creo que estaba el bipass y estaba el vas el vas se escucha pero brutal ahí está la radio si ponemos play tenemos estéreo tenemos mono esas dos opciones ponemos stop no aparece nada así que ahí estaría nuestra radio ahí podemos buscar otra y esa es la interfaz solamente de la pantallita está brutal señores brutal vamos a cambiar la función y tenemos a m no le puse la antena de m pero me basta con comprobar la fm y vamos a poner un cd aquí está me conseguí este disco vamos a abrir su bandejita ahí sale open hoy la bandejita está tremenda me gustó me gustó bastante ahí ponemos el disco ahí dice leyendo el disco mira suena un poquito donde giro y vamos a ver cómo toma y está a ver esto tendrá buen sonido le ponemos el bass el sonido está espectacular señores hablo encima porque para que no me tome la música después ahí está wow oye debo decir el sonido impresionante de esta maravilla y eso que los parlantes no son tan grandes son 160 watts aproximadamente así que está brutal brutal luego vamos a ver si podemos grabar el del cd a un pendrive pero ahí está tenemos podemos cambiarla y por ejemplo la opción de repetir no la tenemos acá solamente la tenemos en el control remoto si la pinchamos dice off repetir uno repetir todo aleatorio y nada más ahí está así que está brutal también acá tenemos el silencio también en el control ya que aquí no está ahí lo ponemos en mute con el mismo volvemos acá tengo la tecla de la función y cambiar carpeta mira este no nos va a funcionar porque es para el mp3 o para el pendrive y por ejemplo tenemos el auto dj en esta parte de acá si lo pinchamos dice random me va a cambiar la canción aleatoriamente y como dice auto dj quiere decir que no para el tema y cambia sino que cambia como hace una transición así que está genial así que está genial no para la música ni nada tenemos el latín ecualizador reggaeton merengue samba salsa cumbia y hasta ahí llega y más el bass que en el bass considero yo que se escucha brutal y al parecer en lo que es cd no tenemos nada más podemos poner stop y creo que podríamos seguir ahí mismo pero no sé si apagando el equipo y ponemos cd de nuevo nos siga donde mismo está vamos vamos a ver si empieza todo de nuevo el volumen queda donde mismo y está leyendo el disco vamos a ver si sigue o no sigue donde estaba 6 canciones 19.5 y no hasta el momento nada vamos a poner play así mira track número 2 y tenemos ahí el minuto tremendo otra opción que tenemos acá es la información ahí tengo el botoncillo de información pero aquí no nos aparece nada porque no es un mp3 ya vamos a poner el pendrive que tiene alguna canción con un nombre y otra opción que tenemos acá obviamente son los números que podemos poner 0 1 no tengo que poner 0 0 1 pero mira se puso el 0 1 va a comenzar de nuevo claro que sí y el botoncito de slip o para dormir mira si lo pinchamos se apaga la luz se disminuye la pantalla también y podemos programar 180 150 120 90 y así va bajando la cantidad de minutos el 10 es el mínimo y vuelve a ponerse así que lo podía programar también para que se apagara brutal señores brutal tenemos acá para eliminar que tampoco está acá supongo que es para eliminar algo del pendrive que otra opción tengo acá que no aparece en el equipo yo creo que ninguna más para cambiar el usb para grabar programar el programar creo que no está acá pero no puedo hacerlo aquí tal vez con stop si le ponemos stop al disco claro hay pista 1 podemos empezar con la 2 en la pista número 2 podemos empezar con la 4 y así sucesivamente y vamos a poner play empezamos con programación 1 que era la número 2 y al cambiar debería seguir con la 2 que sería la número 4 así que está brutal el botoncito de memoria de programación que acá en el equipo no está este botoncito el set demo si lo pincho no pasa nada pero mira voy a voy a apagar el equipo goodbye dice y voy a pinchar el set demo se enciende el equipo titilan las luces todo el tiempo y creo que podemos poner el cd o la radio o lo que uno quiera mira ahí se puso el disco pero las luces siguen haciendo ese juego así que queda muy bonito ahí le ponemos play y como ya dije queda la lucecilla y no sé si esto nos cambia nos sigue apareciendo ahí está ahí cambió nos va diciendo todo lo que tiene el equipo todas las opciones de la pantalla mientras reproduce lo que tengamos puesto y por supuesto con el juego de lucecitas así que está brutal si lo pincho de nuevo se detiene pero al estar encendido no se puede presionar sólo cuando está apagado así que está brutal señores vamos a detener todo esto y nos vamos a ir a otra función que sería el usb número 1 creo que tengo una canción o dos aquí en este en este pendrive lo vamos a poner ahí 5 mira ah pero es que parece que hice una prueba de grabación vamos a poner play ahí está tengo un tema de creo que uso un reggaetón ahí está señores y por ejemplo acá tampoco nos toma eso tampoco nos toma esto lo mismo que el disco podemos cambiarlo podemos poner stop pausa dice pause vamos a probar de inmediato acá donde dice información y lo pinchamos ahora sí sale el nombre del archivo que hay ahí ahí dice míralos y algo más así que está brutal podemos ver la información y si no salimos de ahí se sigue repitiendo se sigue repitiendo hasta el final así que lo vamos a sacar vamos a poner la radio y vamos a ver si graba en el número 1 vamos a cambiar ahí ponemos el 2 porque tal vez solo graben el 2 el auxiliar que nos falta probar todavía aquí tenemos FM por ejemplo vamos a poner una que se escuche bien creo que era esta ahí tenemos y le pongo si aprieto aquí no pasa nada ah mira check in ahí arriba se nos puso el rec y lo pinchamos de nuevo y comenzó a grabar ahí está la lucecita que enciende y apaga que dice rec estamos grabando ese pedacito de canción y lo vamos a parar creo que ahí se detuvo creo que hay que poner stop ahí dice completado así que ahora nos vamos a ir al USB número 1 ahí está teníamos 5 canciones y ahora tenemos 6 nos vamos a ir a la última ahí está ahí está señores empezó a grabar antes la primera vez que lo apreté al parecer pero no estoy seguro vamos a probar en el otro nunca he grabado con este equipo así que esto es la primera vez que lo hago a ver vamos a apretar de inmediato dice check in no sé si ahí ya está grabando vamos a probar vamos a probar y si aprieto stop dice completado a lo mejor era solo una vez vamos a probar el pendrive número 2 claro dice 7 claro era solo una vez yo lo apreté dos veces no sé qué diferencia tiene cuando sale la lucecilla encendiendo y apagando pero así de fácil señores se podía grabar voy a intentar grabar del CD y es obviamente que se puede grabar desde el 1 al 2 vamos a poner el el disco así que podíamos grabar lo que quisiéramos en formato MP3 vamos a ponerle play y vamos a poner rec y vamos a poner rec ahí está estamos grabando que brutal que brutal para el año 2012 ojo hoy en día puede que digas no esto es es básico pero en ese año señores no teníamos para grabar aquí o no todos tenían computador para poner música en un pendrive podía grabar de la radio así que estaba brutal brutal señores vamos a poner el stop y vamos a ver si no funcionó tenemos 8 canciones ahora y ahí estaría ahí está mira que fantástico que fantástico señores el sonido nada que decir de la joyita muy bonito lo otro que debo decir de este equipo es que no tiene bluetooth mira ahí ahí paró hasta ahí llegamos no tiene bluetooth tampoco tiene para wifi en la cantidad de emisoras que puede guardar en la radio son 50 y como vemos no tiene para cassette solamente tiene el cd tenemos 2 pendrive 2 usb tenemos el auxiliar que vamos a probar ahora y tenemos la radio en el clock podemos poner la hora señores por ejemplo podríamos ah mira con este era con el set demo le puse las 12 así que lo vamos a apagar a ver si si queda la hora puesta no lo sé en realidad tal vez tengamos que pincharlo para poder ver la hora y el timer que todavía no puedo hacer funcionar mira ahí pincho el timer y sale las opciones de la radio pero no sé pero no sé que función cumple la verdad no lo sé estamos en el pendrive y el timer solamente aparece eso no sé muy bien la función del timer pero ahí está señores vamos a conectarle el auxiliar ah mira le estoy bajando el volumen y del timer no se sale la opción no hace nada más así que lo vamos a sacar y ahora con estable la auxiliar podemos grabar en el pendrive también lo que quieras lo otro que quiero saber es si me salgo por ejemplo a otra función ponemos la radio y volvemos a poner el usb debemos quedar donde mismo igual que el cd si le pongo play claro que sí en el minuto 2.44 así que está genial ya le conectamos un celular al al auxiliar y vamos a cambiar la función y aquí también podemos grabar por ejemplo vamos a poner play tenemos todo el volumen allá y ahí estamos escuchando youtube si señor que gran sonido me gustó muchísimo el sonido aquí tenemos el ecualizador creo que al cambiarle al bass se cambia todo eso así que este es el sonido que está brutal ahí tenemos conectado el youtube y podríamos grabar dice chequeando y supongo que ya está grabando nos aparece el rec no sé qué quiere decir cuando prende y apaga pero ahí está señores tremendo tremendo y vamos a a detenerlo y dice completo hablo encima de la música para que no vaya a salir el copyright después y por ejemplo vamos a irnos al usb 2 vamos a poner play y vamos a ir al último tema no no nos grabó mira tal vez aquí son dos veces no señores no señores ah mira no sé qué pasó quedó en el número 8 pero sí quedó grabado así que está genial podíamos grabar desde cualquier aparato así que está brutal brutal señores brutal se escucha más despacio bueno que el celular se escuchaba más despacio este está grabado del CD y traje una una huinchita para medir este mini componente lo podemos medir por la parte de arriba y por ejemplo su ancho es de 20 centímetros justito su profundidad desde acá arriba son 26 pero si lo midiéramos con el anillo del volumen queda en 30 centímetros wow 30 centímetros para atrás igual era bastante largo para atrás hacia arriba tiene 30 y medio ahí se alcanza a apreciar algo tiene 30,5 los parlantes tienen 21,5 el alto es prácticamente el mismo y la profundidad obvio que es mucho menos tiene 20 23 centímetros así que está brutal señores ahí está todo nuestro mini componente el LG CM 4320 o mini hi-fi system CM 4320 nada más que decir tan espectacular lo tuviste lo tienes por favor déjame un comentario si sabes algo más de él ya que debe haber sido el favorito de muchos de muchos a mí me encantó este equipo muy pequeño en comparación con otros tengo otro por ahí en reparación le he arreglado muchas cosas pero aún no logro que se escuche pero es mucho más gigantón que este espero poder traerlo muy pronto y nada más vamos a dejar puesto el pendrive con este tremendo sonido que nos despedimos hoy espero que te haya gustado este video no olvides suscribirte para ver otras tecnologías antiguas como este ya vendremos con muchos teléfonos también que tengo por ahí pero quise mostrarles esta joyita antes de continuar con los teléfonos y por supuesto cualquier joyita que me aparezca por ahí de tecnología un poquito más antigua las estaré mostrando en el canal nos vemos nos vemos chau que te traigo loca que tú me quieres ver cuéntale que te conmigo si baila cuéntale que soy mejor que él cuéntale que te traigo loca cuéntale cuéntale